Porque no te calla, porque no te calla, 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 calla. El kit del momento por solo 0.30, suscríbete en Vía Alta Calleira al 5544. Aquí en la fábrica de moneda, probemos a Europa de la moneda que necesita. Pero en nuestro intento de satisfacer la demanda de un nuevo billete de euro, cometimos un pequeño error. Si encuentras uno de estos billetes, no lo uses. Nuevo menú Kinaorro, por 2,99. Solo en Burger King. En Opel, nos preocupamos por reducir cada vez más las emisiones de CO2 en nuestros vehículos. Por ellos, por ella. Ven ya a tu concesionario y aprovecha la operación Eco Opel. Consigue hasta 5.000 euros de ahorro en la gama Opel. El adversario más duro, la caspa tenaz. Llegó la hora de dar el golpe definitivo. El Vivi Anticaspa con Selenium S. El activo anticaspa más eficaz en el mundo. Elimina la caspa más rápido y por más tiempo. Mi pelo es mi seña. Por eso yo exijo lo mejor. Igual que tú. El Vivi Anticaspa de L'Oreal París. La solución definitiva contra la caspa. Porque tú lo vales. Anda, pero si tengo una llamada perdida de la Paki. Voy a llamarla porque la verdad es que la... Cristina. Cristina, no empieces a ponerte así porque sabes que a mí me das mucho miedo. Cristina. Taiz, esa llamada te depara una sorpresa. ¿Ah, sí? Pero no te preocupes. Es buena. ¿Sí? Pues voy a llamar ahora. A ver. ¿Pues se ría, Ana? Ya te lo avisé. Es el ya voy de Movistar de tu amiga. Yo también tengo uno. Es algo diferente y además ahora gratis. Oye, ¿y esto yo cómo lo consigo? Oh, Cristina, tú que todo lo ves. Venga, desembucha. Explícamelo. Es muy fácil. Llama al 474 y puede...